Y aquí ya está grabando. ¿Está grabando seguro? Segurísimo. Playback wire. Ahí va, ¿eh? Es que según yo en mi radio... Ahí está, playback wire. Ahora mueves el avión. Sí. ¿Qué está el playback wire? Ya. Fuera. Aquí ya está grabando. Aquí ya también. Sí, sí, sí. ¿Tiene el gran audio? Sí. ¡Sos rana! Va. Se me mandó. Sin miedo al terror. Ah, está bien ligero. A ver, déjame. No, espera ya. Déjame ver nada más. ¿Debería picar? Sí, ya está. Agüedísimo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Tú te acuerdas? No, no. ¿Toma así? No. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.